El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se ha producido a poco más de dos meses de la fecha prevista para las elecciones presidenciales y legislativas. La policía no ha dado una información pormenorizada del ataque, tan solo un balance de víctimas. Cuatro mercenarios fueron muertos y dos fueron interceptados bajo nuestro control. Tres policías, que habrían sido tomados como rehenes, han sido liberados. El primer ministro interino, Claude Joseph, ha asumido el poder tras la muerte de Moïse. Ha declarado el estado de sitio durante 15 días. Afirma que la situación de Haití está bajo control. Ha llegado el momento de unirnos, de salir de esta crisis que ha durado demasiado y por la que la población está pagando las consecuencias. El fallecido presidente se dio salpicado por denuncias de corrupción vinculadas al programa de ayudas de Venezuela Petrocaribe. Miles de manifestantes pidieron su dimisión y la indignación creció desde febrero, mes en el que Moïse debía haber abandonado el poder. Sin embargo, denunció en golpe de estado y se mantuvo en el gobierno.